Quédate Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas, muñeciedos Como el sol, como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar, mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Y que pequeños nos pegan Los que no borraron nunca Convertida en viento Viajar en silencio Y solo tú me oirás gritar Podemos volar, cometas por el cielo Como el sol, como el sol, como el mar Dibujar, mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Como el sol, como el mar Como el sol, como el sol, como el sol, como el sol Como el sol, como el mar Y buscar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Como el sol, como el mar